un juego precioso echado a la basura veamos como se levanta las manos mil pesos al moreno 3 normales y las dos extras compraditas no me sirve ni pulido y no tiene cinco intentos para meter la 11 y no tengo dos ya la llevamos guau, chiquita está bien, está bien qué chingados de estar bien nada más porque la fallaste ¿por eso? espera, pero no desconcentres uy, no desconcentres al científico ¿no ven que está haciendo un cálculo matemático? gana, gana gana esta gana yo quiero la de México nomás no mames no mames no mames no mames no mames gana aunque sea una de las tres no puedo creerlo no mames 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 no mames